Tras varios días de darle vueltas en la cabeza de Diego Coca, ¿quién sería el sacrificado? Fue Florian Tován. Tigres anuncia la salida del francés. ¿Será esta la peor contratación en la historia del fútbol regiomontano? Vamos a platicar tema Florian Tován, cómo llega Nico Ibañez, el diente López. Nadie se ha dado cuenta, no lo está haciendo bien. Entre muchos otros temas más, quédense con nosotros en las pelotas, en la mesa. Excelente Lacho, mi hermano Marito. Ahora sí en este nuevo espacio en cuanto a día, lunes, para poder tener todo el resumen de la semana. Pero pues Tigres nos despertó y nos sacudió con la cachetadón. Ahora le pónganse a jalar, papá, nos dijo. Sí, fíjate que con muchas cosas muy interesantes, yo le digo a la gente, no se despeguen. Porque vamos a platicar de muchas cosas. Hoy me preguntaron, Rafa, va a ser creo un atrevimiento. Me dijeron, eh, ¿van a checar algo del NFL? Sí, o sea, porque el tema está muy claro. Dak Prescott es muy mal mariscal de campo. Y vamos a hablar de eso y de muchas cosas más también. Yo vengo en modo NFL. Vengo en modo NFL, eh. Traigo mi sudadera de los Packers. Así que si usted le va a los vaqueros de Dallas, ni se burle de mí que traigo un suéter o una sudadera de los Green Bay Packers. Porque nos eliminaron antes de que iniciaran los play-offs. Usted nada más también se ilusionó y ya está donde mismo que nosotros. En la misma banca, en la misma butaca, viendo la NFL y los play-offs desde el televisor. Porque la verdad, ni Aaron Rodgers, ni Dak Prescott, como dice el ha hecho, ni a quién irle. No, ni a quién irle. La verdad que ha sido un muy mal paso, tanto para el equipo de Green Bay como para el equipo de los vaqueros de Dallas. Es lamentable lo que vimos de Dak Prescott. Nosotros platicábamos fuera del aire y te decía que con el tiempo que hemos visto a diferentes atletas, no solamente de soccer y de americanos, sino beisbolistas, atletas de diferentes ramas. Y te das cuenta a veces, hasta en el semblante, en su mirada, que si las cosas están bien o están mal. Y creo que a Dak Prescott le quedó muy grande a los vaqueros de Dallas a Dak Prescott. Fíjate, le quedaban 45 minutos para la última ofensiva, donde buscarían el touchdown. Sí. Y yo, desde que lo estaba viendo, incluso los amigos que tengo que le van a los vaqueros de Dallas, que son muchos, decían, no, 45 segundos es muy poco tiempo para Dak Prescott. Y le digo, sí, pero imagínate que en vez de Dak Prescott en los controles tuviera Tom Brady o el mismo Aaron Rodgers, que sabemos que te saca jugadas en tres segundos. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y Dak Prescott se acabó el reloj en la primera oportunidad, dejó corriendo, buscando a quién lanzarle la pelota y terminó comiéndose como veintitantos segundos. Mira, el muchacho de San Francisco, Ferdy, él es novato, novato. Fue la última selección del draft. Sí, del draft. La última, míster, irrelevante. Y el muchacho está haciendo infinitamente mejor las cosas que lo que ha hecho Dak Prescott. Lo que tiene Dak Prescott es que es un tipo que fue elusivo en algún momento en colegial, pero además creo que lo agrandaron mucho y lo compraron. En su primera temporada. Exactamente. Porque tuvo buenos partidos, partidos de temporada regular donde no hay tanta presión, pero ya lo vimos que bajo presión se hace chiquito. Sí, no, no. Se hace chiquito. Y lamentablemente para él, el no tener esa dureza mental y no tener las herramientas, tristemente nos hemos dado cuenta hoy que no tiene las herramientas para sacar adelante los compromisos y la presión, ahí es donde yo creo que Dak Prescott, incluso yo te voy a decir algo, yo creo que la directiva o la gerencia general de los vaqueros de Dallas tiene que estar pensando muy seriamente si van a continuar con Dak Prescott. Yo ya escuché por ahí a un par de especialistas que dicen que esto puede ser probable que ya no esté Dak Prescott con el equipo de los vaqueros de Dallas. Pues es que he leído también a muchos especialistas, incluso los aficionados dicen, mientras Prescott siga en vaqueros, no hay posibilidades de ser campeón. O sea, ya están muy decepcionados, muy desilusionados e incluso muchos ponen, definitivamente los vaqueros de Dallas es el cruz azul de la NFL. O sea, la neta, la neta. O sea, ya tienen que 27 años sin un campeonato, sin ganar un Super Bowl y inician muy bien, tienen una temporada bastante buena, fase regular, ilusionan a los aficionados y después es lo mismo, eliminados. Además, es una franquicia de las que más ha invertido dinero dentro de la NFL, contratando a grandes jugadores o a los que ellos han creído que han sido buenos jugadores. Porque aquí el tema también no es solamente del head coach, sino de los escauteadores, de jugadores que están checando quién sí y quién no debe estar en las filas de un equipo que le ha invertido tanto, tanto dinero a su equipo para poder ser campeón y poder ganar el Super Bowl. Sí, quedan ya los partidos para jugarse el domingo, finales de conferencia, el equipo de las Águilas de Filadelfia frente a San Francisco. ¿Quién es tu favorito ahí? Filadelfia, Jalen Hurd es un gran mariscal de campo, es un tipo que es poderoso, es fuerte, que va de frente, no tiene miedo a chocar, aparte tiene una carrocería espectacular. Yo creo que puede ser que Filadelfia pueda llevarse al equipo de San Francisco. En San Francisco hay cosas importantes en el juego del día de ayer, y es que también la diosa Fortuna estuvo de su lado, porque hay muchas jugadas en donde hubo mucha fortuna por parte del equipo de San Francisco. Sin embargo, creo que la defensa del equipo de Filadelfia también es fuerte, es dura, y si empieza a castigar al mariscal de campo joven que tiene San Francisco, por ahí puede ser el camino para dejarlos de lado. Yo creo que ese es el punto débil, que no lo ha sido hasta el momento, pero ya en una situación de una final, de estar en la antesala, de vida o muerte, estar en la antesala del Super Bowl, yo creo que le puede llegar a pesar al mariscal de campo de San Francisco, pero yo veo en sí, en todo el conjunto, ofensiva, defensiva, veo muy fuerte a San Francisco, y también con lo que mencionas, esa dosis de fortuna que lo ha venido acompañando incluso desde la fase regular, que pues no cualquiera tiene la suerte de su lado siempre. Ahora, tiene grandes jugadores, tiene playmakers, que eso es importante siempre para poder avanzar y para poder completar el objetivo de estar en la antesala del Super Bowl. Hablar de los jugadores que tiene alrededor Purdy, el mariscal de campo de San Francisco, es importantísimo lo que hemos visto, que tiene jugadores que son espectaculares y que eso puede ser un factor importante. Domingo 2 de la tarde, el partido de Filadelfia contra San Francisco y el otro encuentro, domingo 5.30, jefes de Kansas City frente a los Bengaliés de Cincinnati, para este partido, ¿cuál es tu favorito? Yo creo que ganan los Bengaliés. Otra vez, llegan al... ¿Sabes qué? Veo muy firme al equipo completo, como que no le movieron tanto, lo han trabajado muy bien. De hecho, la temporada que han hecho es espectacular. Es una temporada muy bien llevada, con una cantidad de triunfos impactantes, pero sobre todo con la forma en que ha ganado y ha superado a sus rivales. Porque ha superado a rivales que son importantes dentro, obviamente, de la zona en donde se encuentran, y ha logrado pasar por encima. Este equipo ya sabe lo que es vivir el nervio de estas instancias, y creo que esa también es una ventaja muy importante. Y Joe Burro, que trae un nivel impresionante, lo mantiene, sigue manteniendo el nivel. Y la buena noticia para los jefes es que ya se acaba de anunciar hace algunos instantes que su mariscal de campo va a estar disponible. Mahomes es una pieza fundamental en todo el esquema del equipo de los jefes de Kansas City, y esa es una buena noticia, porque se hablaba de que muy probablemente no pudiera estar, incluso salió molesto, porque lo sacaron, y después él quería seguir en el emparrillado, y lo ponían en duda, y él decía, es que yo voy a estar en la final de conferencia, a mí no me importa si me trueno en ese momento, pero es de esos tipos que no se quieren perder un solo instante de los partidos. Y se entiende. Con toda ilusión. Porque aparte es un líder. Y hay una cosa que es bien importante que tenemos que tomar en cuenta por parte de Kansas. Kansas es un equipo que, sobre todo cuando va a ofender, en el lado de la ofensiva, es complicado si no está él. Porque todo el sistema está diseñado específicamente para él, no para otro mariscal de campo, no para uno que se parezca, no para uno que esté muy cerca de lo que él hace, sino es un sistema hecho 100% para él. Y eso es lo que yo creo que él también sabe perfectamente, que él por eso tiene que estar. Ahora, es un muchacho que te saca de la chistera cualquier cosa. O sea, saca una pelota de atrás, lo recibe, también sale y tiene la pelota, vaya, corre. La corre solo, sí. De manera espectacular. Entonces, ese es uno de los puntos interesantes. Vamos a tener, obviamente, en esta etapa, mariscales de campo que corren y corren bastante bien, que son fuertes y poderosos. Uno que es muy elusivo, como lo decíamos con Mahomes, pero, por ejemplo, lo de Jalen Hurts, es un mariscal de campo, como platicábamos hace unos momentos, que es un trailer, es un trailer de frente. Sí, sí, sí. Y sin frenos. Entonces, es un chavo que no le tiene miedo. Regresó muy bien de la lesión que tuvo, se encuentra al 100% y creo que va a ser complicado. Van a estar buenos. Entonces, para ti, el Super Bowl va a ser Filadelfia contra Bengalis de Cincinnati. Sí, señor. Para mí, nada más por darte la contra, va a ser San Francisco contra Jefes de Kansas City. Tengo dudas todavía del mariscal de campo de San Francisco. Y para llegar a esas alturas, no debes estar supeditado a un chavo que tienes que ir cuidando y empujando. Pero imagínate. Imagínate la historia. Ah, no, güey. No, bueno. Te voy a decir, te digo que es lo primero que pasaría si él gana el Super Bowl. ¿Qué pasaría? Que va a ser el nuevo Montana, el nuevo... Lo van a alzar mucho, dices. Claro, claro, claro. Pues ojalá que el muchacho mantenga los pies en la tierra si es que llegue al Super Bowl, aunque lo pierda. Llegando al Super Bowl ya es una historia digna para poder incluso llevarla a la pantalla grande o que él haga algún libro o algo. Es que a lo mejor muchos que nos están viendo no entienden tanto de NFL o no entendemos tanto de NFL porque nos especializamos más en el fútbol y el programa está más diseñado hacia el fútbol, el soccer. Pero, por ejemplo, diciéndoles lo que pasó con este muchacho en el draft de los colegiales, pues vas eligiendo la selección 1, selección 2, 3, 4. Él fue el 262. Porque no había más números. Fue el último. Sí, fue el último. El último. Hubo 261 jugadores que fueron elegidos antes que él. Todos los especialistas declararon. San Francisco está cometiendo un atrevimiento que puede llegar a pegarle durísimo. El muchacho lo ha hecho muy bien. Pero la suerte lo acompañó, también no es que el coach del equipo haya dicho lo voy a meter a jugar. No le quedó de otra. O sea, se lesionan sus dos mariscales de campo, sus dos corebacks estelares y no le quedó de otra más que meter. pero era la elección 262. Y en la NFL, no sé si esté bien o mal, pero ya es una tradición, que al último que eligen le dan su jersey, que viene el número que fue elegido. Cuando fue el seleccionado. Ajá, el 262 y dice Mr. Irrelevant, señor irrelevante. Y obviamente lo festeja el elegido porque aunque fue el último elegido, hay muchos que ni siquiera fueron elegidos. No, y aparte, ¿verdad? A ver. Tú lo festejas porque ya estoy en la NFL. Tú puedes ser después del draft el irrelevante, pero ya aganchaste un contrato. Claro, ya estoy en la NFL. Y es un contratote, güey. Porque es un muy buen contrato. Sí, y tienes de dos. Te agüitas porque fuiste el último elegido, porque me imagino que si jugaste cascarita en el barrio alguna vez te tocó de que hacías el pedo a pelo a tijera y armabas el equipo y empezaban a elegir y a veces te tocaba que fueras el último. A mí no, porque yo era una reata para jugar al fútbol. ¡Oiló! ¡Oiló! Siempre era, me dicen, tú hazla para que tú escogas porque eres de los mejores. hay que decir, no, hay que ir a la Rafa, pero ¿qué pasó, Rafa, con el tiempo? Nada más que la rodilla. Sí, la rodilla, la rodilla. Y entonces, siempre se sentía feíto escoger o que se quedara el último, que nadie lo quería. No, pues, que se rife el gol. ¿Te acuerdas que se rife el gol? Y se siente feíto y luego todavía te dan, en la NFL todavía te dan el de Mr. Irrelevant, el jersey Mr. Irrelevant. Entonces, tienes de dos, o aguitarte, o decir, ¿sabes qué? Voy a demostrar que no soy irrelevante. Irrelevante. Claro. Y ahora lo está demostrando el colega. lo está haciendo muy bien. No tomó todas sus decisiones de manera correcta. Pero, por su fortuna, tiene un equipo que lo está rompiendo. Tiene una defensa espectacular. La defensa es muy buena. Y tiene jugadores en el perímetro también que son unos moscos. Pues ahí el tema de la NFL, esperar los partidos el próximo domingo, los dos, a las dos, y a las cinco treinta. Sí, señor. Ahí vamos a conocer después del partido de Bengalis contra Jefes, cuál va a ser el Super Bowl. Imperdible. No, definitivamente. Imperdible. De verdad, si no has dado la oportunidad de ver NFL, hágalo este domingo. Yo le aseguro que no se va a arrepender. Vale mucho la pena. Es un fiestón, no, 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 no. El Super Bowl, vale mucho la pena. Y vámonos con la pregunta que hicimos al inicio del programa, Lacho. Te la hago a ti. A ver, quiero conocer tu punto de vista. Dele. ¿Es Florian Tubar o Taubín o Tubar o como le quieras llamar o Champion Dumont como le pusieron todo el mundo que le aventaron confetis y demás? Ajá. ¿La peor contratación en la historia del fútbol regiomontano, el mayor fiasco que se ha llevado del fútbol regiomontano, sí o no? Por la cuestión económica, sí. Y la expectativa. Y la expectativa. Porque digo, me acuerdo de los Carazas y de los de todo. Sí, pero llegaban en el fútbol regio a cada petardo. pura, pura, pura basofia, güey. Pero lamentable, de verdad, fueron historias de miedo en el fútbol regiomontano con jugadores que te los vendían como espectaculares, estos van a levantar, te van a llevar, y puro pex cadito, ¿no? Entonces, pero sí creo que es un fracaso muy grande para la directiva de Tigres, no solamente para Florian, sino para la directiva de Tigres, y yo siempre lo he dicho, y perdón, qué guapo, desde chiquito me decía, no tienes filtros, cabrón, y pues no, y las cosas como son. el tema de Florian Tován va mucho más allá de la contratación de un jugador. A ver. El tema de Florian Tován tiene que ver con nuevas manos que se metieron a la directiva de Tigres, yo no sé cómo fue que les permitieron que se metieran, pero así como la humedad, güey, se fueron metiendo, metiendo, hasta que ya estaban adentro. Tú sabes quién trajo a Tován. Sí, Dohene, ¿no? Mauricio Dohene. ¿Qué sabe de fútbol, Mauricio Dohene? No, lo suyo, lo fuerte son los negocios. ¿Qué negocios, güey? Bueno, o sea, yo... Más que el fútbol. Nada más, pero ¿qué ha hecho del fútbol? Mira, se va a oír muy feo esto, si no, pues me le ponen pip, pero Tigres hoy en su directiva ha sido prostituida, güey. ¿Por qué? Porque todos meten la mano, güey, y nadie mete nada que sea efectivo y que sea de... de prosperidad, de crecimiento, de... Nadie. Pero todos meten... Oye, tú ves la presentación de Florian Tován cuando llega. ¿Quién estaba sentado ahí al ladito? Dohene. Sí. ¿Por qué? Era en el momento de la transición de directiva. Pero ¿por qué? Y asumió, asumió, pues él asumió y dijo, pues yo... Ahorita está aquí la fractura de una directiva y otra en ese espacio y lo centro yo. Si la gente está de acuerdo conmigo, qué bien, y si no, ok, lo platicamos, pero ahí te va. Fíjate nada más. Fracaso con lo de Tován es esto tirito, tita de Duanera, es para que lo eches. No lo van a echar. No lo van a echar. Yo voy a diferir un poco de ti. Te escucho y ahorita... Ahorita yo doy mi punto de vista. Tiene parte, o sea, de lo de Tován, él es parte de ese fracaso porque es un fracaso. Luego, él fue el que andaba vendiendo el estadio de Tigre, güey. No andaba haciendo un Twitter. Totalmente. Me quieren el estadio nuevo hasta el cansancio. Hizo todo lo posible cuando llegó Tován para sentarse a un lado y todo el tema de él que se sintió orgulloso fue, ah, me senté con él, yo lo traje y aparte lo presenté en francés. Sí, pues era para... Sí me explico. ¿Pero qué es? Es yo. Algo que tiene que entender el señor Duener... Ahora que salga y diga lo mismo, yo me equivoqué. Claro. Número uno, y tiene que decir fracasé. Bueno, y fracasamos con todos los que convenció con su teoría. Pero tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque esto, con todo y que hicieron un buen arreglo, que no es un buen arreglo, por todo lo que le puedan haber quitado al contrato del dinero que le deben o le debían, según el arreglo a Tován, es un dineral, Rafa. Es un dineral. Muchisísimo. O sea, bueno. Sí, totalmente. No se lo diste a André. O sea, no se lo diste a Guiñacue. Al mejor de todos los tiempos. ¿Me explico? Sí. Ese es mi punto. ¿Por qué permiten que la directiva de Tigres, en esa directiva todos metan la mano? No van a salir de las cosas así. No sé si todavía, si ya siguen permitiéndolo o ya que ahora sí asumió al 100% Sancho, que lo tenían en otro puesto y ahora ya lo ponen más en el tema de las contrataciones y todo esto y a el presidente actual, Culebro, si ya, ahora sí ya no dejen meter mano a alguien más. Es que, por ejemplo, yo le diría al señor Culebro, tú permites que metan las manos los demás y todas las equivocaciones de los demás son culpa tuya. Son culpa tuya, Culebro. Claro, son culpa de Mauricio Culebro por permitir que haya gente que no le entiende metiendo las manos por ser la imagen de la directiva, o sea, por ser la cabeza de la directiva. No, y porque, no tentativamente, porque para nosotros oficialmente el que manda es él. Exacto, por eso te digo, si hay una equivocación en contrataciones, la culpa es de él, aunque él no haya tomado la decisión, porque para todos él es el de las decisiones. Pero los problemas que ha tenido Culebro tienen que ver porque mucha gente mete las manos. Yo creo que lo que tendría que hacer Culebro, que es el presidente actual de Tigre, no deportivo, es el presidente de Tigre, él tiene que llegar y decir, ¿saben qué, señores? Aquí las decisiones las tomo yo. Oye, pero es que mira que, no. Y señor Lóner, encantadísimo, somos cuates, comemos cuando tú quieras y listo, pero de ahí para adelante tienes que hacerte responsable de las decisiones que tú tomas y yo no sé si todas las toma libremente Culebro, a mí hay gente que me dice que sí, la misma persona que creo que ya te ha platicado que sí y que yo no, ahí sí yo, ahí sí no voy a hablar porque lo quiero mucho y lo respeto mucho. Pero, pero, esa es la realidad, Rafa. Mira, ahí te va. Ahora, mi punto de vista donde te digo que voy a discrepar un poco con tu comentario. Dale. Para mí, no es tan error el haber traído a Florian Tubá. Si llegó a estar en la selección, algo trae el jugador. ¿Cuánto tiempo jugó, Rafa? Un minuto, no, no, yo no te hablo de que... ¿No jugó en la selección? No, pero estuvo en la selección. Ah, no, lo llevaron. Pero algo tiene que tener para por lo menos ser considerado. Sí, tiene un gran amigo que se llama André Pierre Guignac. Pero Guignac no fue al Mundial. Pero lo recomiendo en todos lados. Y fue a los Juegos Olímpicos. O sea, a mí me parece que la apuesta era interesante. Es como, por ejemplo... Pero terminó siendo mala. Es como, por ejemplo, vamos a suponer, a ti te hablan, estás trabajando, eres locutor también en ABC, y te dicen, oye, pues recomiéndame a alguien. Ah, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a Rafa, güey, ya tiene tanto tiempo en los medios, el vato ha cubierto esto, 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 esto. Ah, tráetelo, órale, güey. Y yo voy, y allá, ay, qué piche hueva, güey. No, pues no me ponen a jalar, güey, pues acabo aquí, no me exigen, güey. Aquí me dicen que estoy jalando con madre y no estoy haciendo nada. Te lo digo porque la gente lo oracionaba, lo aplaudía, y hasta todo. Van a haber dicho, a la madre, güey. ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice? O sea, voy llegando, me recibieron dos mil personas en el aeropuerto y todavía ni toco el balón. En la presentación hice tres dominadas, se me cayó la pelota y entro al primer partido a jugar mis primeros minutos con Tigres y la gente me ovaciona y veo a de locura a gente que es el líder de opinión en redes sociales que champion du monde y al otro el MVP de Tigres y dice oh la madre pues aquí soy rey sin hacer nada pues me vale madre y cuando quiere ponerse a jugar se lesiona y la madre entonces te la volteo tú me recomiendas allá y termino yo por no jugar no hacer nada me tiro a la maca cuando quiero doy una, dos, tres buenas notas de repente no hago nada o sea tu apuesta era puta güey Rafa te recomendé güey porque eres bueno y a ti te valió madre tú me hiciste quedar mal a mí ¿y qué pasa? pasa lo que tú lo que volvió a hacer André ¿qué es André? bueno si va y dice nada más por favor que salga bien aching bueno ahí por ejemplo yo le le criticaría más a Guiñac que al mismo Doener que a Culebro o Toño Sancho ¿por qué? porque Guiñac ya le trajeron a Colo Guiñac y valió madre le trajeron a Delord y tampoco se me dio para nada y ahora este pero lo que está peor es que trajeron a todos esos que aquí fracasaron y en Europa regresaron y se hicieron estrellas güey todos o sea entonces la plaza tal vez bueno si puede ser un tanto en la plaza porque aquí si vamos hablando de Tigres y Rayados en los dos cobijamos a los equipos bien cañones más la afición de Tigres y se justifica mucho sí de acuerdo y se justifica mucho y siento que le hacen daño ellos creen somos incomparables porque apoyamos a los buenos y a los mal y ellos creen que le hacen bien al equipo yo siento que a veces le pueden hacer mal tanto a Papacho tanto a Arropamiento por ejemplo ahorita si fuera este el caso de que Florian así como tal en Rayados no crees que la afición le hubiera estado cayendo encima sí porque la afición de Rayados es más de se afunen mori con ciento cuarenta y tantos goles le siguen tirando y lo agucharon el juego antepasado sí y con ciento cuarenta y tantos goles y a Florian le aplauden y lo leo en redes sociales de que pero le metiste gol a Rayados así que que te vaya muy bien con eso me hiciste feliz y desquitaste lo que cobraste venga tu mano o sea no es que también tristemente lo tengo que decir lo digo con todo respeto y no voy a sacar nombres pero hoy también los medios de comunicación en la localidad muy tristemente tenemos que decirlo este son report fans horrible o sea les regalan una gorra güey del equipo y un jersey oficial horrible y bueno cabrón vuelan y sabes que lo más triste de todo pero que te interrumpa les regalan una gorra o un jersey no güey ni siquiera le regalan nada ni en la nómina antes cuando estaba don Robert que se nos que lo tenia en la nómina bueno pues el viejo perdido cobraba güey estos ni siquiera cobran un peso y se ponen la playera y la matraca y no güey es peor es realmente triste pero retomando el tema de Tobán lo de Tobán si es es un fracaso muy grande muy grande es o sea es un foco de alerta en el tema de Tigres de como están pasando las cosas y deben de ser muy inteligentes en ello ¿por qué? porque dejaron pasar muchas líneas que eran importantes que ellos tenían que aprender porque ellos eran una directiva chilanga que no conocían porque venir a visitar en un partido con el América al estadio universitario o a los rayados en el estadio BBVA o cosas de esas eso no es conocer la plaza la plaza del fútbol regiomontano es muy especial y es diferente y no es por mamonear güey es una realidad vemos el fútbol diferente lo vivimos de una forma diferente y y ellos no han entendido esa parte por eso muchas directivas que han llegado al fútbol regiomontano han fracasado Tigres hubo un momento en donde compró a todos los técnicos de moda güey al tolo que todo lo que tocaba lo hacía oro a trejo que recién todavía no terminaron de festejar el título y lo agarraron y todo ese tipo de cosas es una plaza diferente muy diferente allá en la Ciudad de México si su equipo no está bien lo madran y ya güey se olvidan pero acá no y entonces creo que Mauricio Culebro que me parece que es un buen directivo pero puede ser mucho mejor si él toma en cuenta este tipo de cosas entiende la plaza no es Ciudad de México no es el América no es Pumas no son dos equipos que son muy particulares y personalizados en dos aficiones fíjate yo ahorita que tocas a Mauricio Culebro y voy a meter a Diego Coca aplaudo la decisión porque no era fácil traerse a otro extranjero para soltar a Floriano está cabrón si tú si tú gastaste tanto en un jugador y le vas a rescindir el contrato multimillonario está cañón decir voy a traer a Nico Ibañez y pues ni modo o sea trataron a fin de cuentas ellos están pensando en mejorar la plantilla están mejorando las plazas de extranjero aún y cuando te llames Florian Tubal aún y cuando fuiste campeón del mundo y demás entonces a fin de cuentas ahí tomaron se los amarraron y dijeron vamos a quedar como tontos nosotros mismos porque le pagamos una lana a este pero si no funcionó no funcionó no funcionaste mira los números Lacho 38 partidos no tenemos ahí la pizarra sino aquí te los manejo 38 partidos 2063 minutos jugados ahí está mira 8 goles 5 asistencias 21 21 veces salió de cambio 15 veces entró de cambio y aquí está lo más increíble de todo 2 partidos completos solamente 2 veces inició y terminó el partido lamentable mira tomando la línea del presidente que es Mauricio Culebro yo no creo que esto sea una equivocación fuerte de Mauricio yo creo que el intento que tuvo Culebro al llegar a la plaza fue necesito hacer algo de peso para que la gente esté contenta yo no lo veo tan mal esa parte las formas tal vez no fueron las mejores el intento es bueno el resultado no lo fue al final de cuentas ellos quisieron hacer mucho ruido con una contratación que venía a borrar que eso creo que fue otro error muy grande borrar todo lo que había pasado en Tigres ¿por qué? porque hay mucho peso ahí en ese pasado en ese pasado hay una década dorada que la ganó Tigres en ese pasado hay una Libertadores espectacular que hizo el equipo de Tigres en ese pasado hay mucha historia difícil de igualar por eso tienen que darle carpetazo a eso eso es pasado porque si siguen pensando en aquello los mismos aficionados si siguen pensando en aquello cualquier cosa que hagan por ejemplo a mí el trabajo de Miguel Herrera me pareció bueno dos torneos seguiditos de 30 o más puntos dos campeonatos de goleo individual el trabajo de Miguel Herrera fue bueno pero te volteas al pasado y dices es que Tuca ganaba cada año un título y es que no pero el resultado de eso si es un error muy grande de la directiva porque la directiva cedió a lo que pedía el jugador si o sea te demostró que el jugador está por encima del entrenador exactamente y no debe ser así y eso no debe ser así y es un error muy grande lo pongo sobre la mesa y ojalá que esto lo vea Mauricio porque me parece que es un muy buen muchacho y es alguien que quiere prosperar porque él lo mencionó alguna vez que para él era un crecimiento era una institución como Tigres ok que bueno pero tiene que tomar decisiones correctas y mucho más tropicalizadas a nuestro fútbol regiomontano porque aquí es donde estás dirigiendo ya no está en la Ciudad de México no en Ciudad de México estás dirigiendo aquí y es un ambiente completamente diferente y ya para despedir lo de Funemori que podrá ser este el torneo donde por fin consiga un título de goleo ojalá que sí ojalá que sí anda fino y no solamente lo digo por los goles sino también por el fútbol que está mostrando en el partido pasado hay una pantalla que hace bastante buena para que Berterame meta el gol que la deja pasar sabe dónde están sus compañeros se está entendiendo bien con el tridente de Berterame Aguirre y Funemori que lo decías tú fuera del aire a ver si después no vienen los celos de que este está metiendo más goles y a mí por qué me saca del área y me pone a pelear más balones para dárselos a Funemori por qué no lo hace el revés y la madre eso lo tendrá que trabajar Bucetich pero creo que es un técnico que sabe manejar ese tipo de cosas a Bucet tú lo conoces pregúntale el Chupete y a Aldo y a Osvaldito cuando se le quisieron poner por encima la historia la historia de Chupete donde se puso bien allá en Toluca no está bien no hay ningún problema nomás que pues entonces aquí ya tú ya no gracias bye sí allá en Toluca con Osvaldito y con Chupete que en el vestidor se puso sabrosa después la platicamos esa está buena para platicarla después pero sí hay que estar al pendiente yo creo que vienen cosas bien interesantes deportivamente hablando en el fútbol soccer creo que de los dos equipos locales exigencia al máximo uno por consistencia lo de Monterrey es espectacular y creo que se han hallado yo no pensé de inicio que tres centros delanteros al mismo tiempo estuvieran en una misma alineación y que funcionara bien y está funcionando sí porque lo está poniendo en otras funciones deja de centro delantero Funes Mori y Aguirre Berterame los pone a hacer más otras cosas exactamente vámonos vámonos las pelotas ya las pusimos en la mesa despedir las pelotas las pusimos en las mesas en la mesa ahora ustedes quien quiera tómelas vá ¿para qué te ríes? pues no pues el que las quiera poner que las ponga que las ponga como lo puso Tigres al rescindir el contrato de Florian Tua sí señor a toda la racita que está viendo el programa pongan sus comentarios dejen sus comentarios porque vamos a estar contestando los comentarios que ustedes nos hagan de todo lo que hemos hablado el día de hoy en este programa de las pelotas en la mesa y que nos den su punto de vista también claro o sea que nos den su punto de vista porque a lo mejor se vale tú tienes tu opinión tú le estás tirando a Duener yo digo que para mí no fue error de Duener a lo mejor habrá quien te dé la razón a ti que me dé la razón a mí Rafa es amigo de Duener ya salió no no nomás le estoy pidiendo ahí que me contrate que me incluya en la lista de la prensa de los prensafans de los prensafans de los que llevan sobre ándale con sobrecito amarillo oye no voy a decir nombres pero si me tope a uno que ni siquiera es como muy relacionado conmigo entonces yo estaba dando el tema y les digo oye no hombre hasta sobre les ha de verdad oye no hombre ya sé lo que pasó ya entendí pero bueno listo vámonos bye aplausos